Una de las enseñanzas más importantes que ha dejado este análisis presupuestal en el sector educativo, que por cierto ni lo hemos mencionado, es sin duda que todos los apoyos no han estado a la altura de las necesidades de un país que por generaciones hemos afirmado que la herencia más importante que daremos a nuestros hijos es sin duda una buena educación, en consecuencia deberíamos estarla cuidando como nuestro tesoro máximo. El presupuesto que hoy se ha presentado, que entre paréntesis es el más alto de este sexenio, pero el menor del 2015, es un respaldo de una agenda educativa profundamente reivindicativa, pero poco original y eficiente. Se hablaba mucho entre todos los pasillos de apoyar al oprimido, al que menos tiene, del maestro como héroe, de la profesionalización de las escuelas normales, de no dejar a nadie atrás, así como de articular las condiciones de estudio y aprendizaje. Y lo que pudimos hallar fue que ni siquiera las propias metas establecidas en el 2018 se han cumplido. Ante este fracaso, no obstante, seguimos escuchando aquí en tribuna discursos que les falta el respaldo de la realidad y lo peor es que intentan darle a la comunidad escolar una aspirina y apostar a la disque memoria corta de la población. Con oídos sordos y excluyendo al opositor o al que piensa distinto, se pensó que la agenda educativa avanzaría con el respaldo, exactamente, de sólo saliva y sucedió todo lo contrario. Hay un profundo estancamiento que afecta a millones de estudiantes. Desde 2019 la educación no es la principal prioridad presupuestaria, los apoyos económicos no se les han visto por las aulas de los ECITES, de los centros de atención múltiple, de los CONALEP, de las normales, de las universidades politécnicas, de las secundarias. Lo que hoy vemos son limitaciones y asfixia presupuestal. Y en ese sentido, ni con todos los recursos mediáticos, legales, políticos y financieros, se podrán callar las voces de los asesores técnico-pedagógico que piden ser atendidos, al igual que las universidades autónomas que hoy no tienen el recurso para respaldar la gratuidad que por ley se estableció. La decepción de las y los maestros, que saben que sólo tendrán 195 pesos para capacitación y actualización. Y a la madre de familia que debe llevar a su hijo al trabajo, pues ya no existe el horario ampliado. Estos televachilleratos que piden certeza laboral o a las universidades politécnicas que hoy les colocan una camisa de fuerza y las condenan al nulo crecimiento. Bueno, cerrando, ni el programa más importante, como lo es la Escuela Es Nuestra, le colocaron recurso para el 2024. Por eso hago un llamado respetuoso a mis compañeras y compañeros diputados. Porque de no apoyar de forma decidida la escuela pública, México seguirá en esta crisis educativa, silenciosa, profunda, pero cada vez más evidente. Es cuanto, presidenta.